Hola, hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora en donde ustedes nos estén mirando. Ya estamos aquí ahora con nuestra corresponsal, Vicky, desde Illinois, que nos va a estar echando la mano, compartiéndonos la información que llegue a sus manos, como les decía en la de hace rato con nuestra corresponsal de Texas, es que cualquiera de ustedes que quiera hacerlo, no le dé miedo, aquí se nos va a ir quitando el miedo a la cámara, ¿verdad Vicky? Sí, no les dé temor, recuerden que cada información que tenemos en nuestras manos, a veces a nosotros se nos puede hacer algo bien simple, ay este, no, es nada más la fecha de esto, pues para otra persona le puede ser de mucha ayuda, así que no hay que tener temor, todos aquellas que quieran ser corresponsales desde sus estados, Allí me mandan un mensajito a Tilo, noticias e información, arroba gmail.com, y así vamos a estar como esta mañana que estábamos con Itzy y ahora que estamos aquí con Vicky, ¿verdad? Itzy está desde Texas y Vicky está desde Illinois, so hoy vamos a hablar qué está pasando con la tarjeta PBT en Illinois con alguien como ustedes que está desde ese estado, ¿verdad? So Vicky, ¿qué pasó? ¿Qué te llegó? ¿Qué está pasando? Pues aquí en Illinois me llegó una carta de la escuela de mis niños y en la cual me dice que mis niños están aprobados para la PBT y que me van a enviar otra tarjeta nueva, no va a ser en las tarjetas que ya mandaron, y que las escuelas que están bajo el programa de National School Launch Programs and Community Eligible Pro Bison son las escuelas que automáticamente los niños están aprobados, ¿verdad? Entonces también tienen que aplicar para el Reduce Launch para las escuelas que no estén así o Free Launch, en la cual también me dice de que no importa su estatus migratorio, no tienes que tener miedo en aplicar o que esa ayuda te llegue porque hay personas que las han rechazado por el miedo de que, oh, yo estoy en un trámite migratorio y me van a, me va a afectar y que no sé qué, no, no va a afectar, o sea, he tenido personas que he ayudado y este, es lo que me dicen, es que me va a afectar, yo estoy arreglando mis documentos, que no, esto no, esto lo pueden ustedes corroborar también, hay un website donde aclaran el gobierno que dice que no afecta, que tienen que, pero si ustedes se rehusan, pueden rehusarse, pero es una, esto es directamente de la escuela, es el lonche que sus hijos no están consumiendo porque están en la casa, están online, ¿verdad? Otra de las cosas que también. Eso, Vicky, muy importante lo que les está diciendo Vicky, chicos, es cierto, muchos de nuestra comunidad llegó a esa tarjeta y dicen, ay, no, yo no me quiero meter en problemas, no, 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 la rompen y la tiran, no, chicos, esta tarjeta no va a ser visto como una carga pública, ¿por qué? Porque esto es algo por lo que ustedes aplican en estos dos programas, bueno, recuerden que yo les he hablado mucho de estos dos programas, los mencionó Vicky, el National School Lunch Program y el Community Eligibility Provision. En el National School Lunch Program es en el que ustedes, su escuela llena la forma del Free or Reduce Lunch, entonces ustedes llenan esa forma y ya con eso sus niños son elegibles para recibir el desayuno y el almuerzo gratuito. Aquellos que están en las escuelas del Community Eligibility Provision no tienen que llenar aplicación porque este programa abraza a aquellas escuelas que son de bajos recursos, el 100% de estos niños que están en esas escuelas reciben gratis el desayuno y el almuerzo sin necesidad de llenar ninguna forma. Estos niños son los que son elegibles para la tarjeta PBT, como dice Vicky, si les llega, ustedes no le tengan temor a usarla, úsenla, es una muy buena ayuda y no importa si tu hijo es nacido aquí o no. Yo tenía ese temor, fíjate, Vicky, mis hijos son nacidos aquí, gracias a Dios, pero alguien que yo andaba traduciendo cuando iba a aplicar para lo de la Free or Reduce Lunch, yo le decía, me decía, pero tu niño, mi niño no es nacido aquí. Y yo decía, ay, a lo mejor no ayudan a los niños que no son nacidos aquí. Ni yo lo sabía porque no me había tocado ayudar a alguien que no tuviera el niño documentos. Y no, gracias a Dios, también le dieron la ayuda del Free or Reduce Lunch. Qué bueno que la USDA no hace diferencia entre los niños por ser nacidos aquí o no. Ahí quedó. A ver, vamos a seguir, Vicky, ¿qué más? Ok, otra de las cosas que también es el propósito que la escuela manda esta carta a cada uno de ustedes es de ratificar su dirección y su número de teléfono, que estén actualizados en la escuela, porque ellos quieren estar seguros de que ustedes reciban esta ayuda. ¿Verdad? Entonces ellos se están mandando y en caso que ustedes no tengan actualizados, actualícenlos porque si no, no les va a llegar. O sea, esta ayuda la van a perder. Entonces, en caso también que no les haya llegado ninguna carta de su escuela, ustedes se pueden abocar a la escuela, pero únicamente solo para actualizar sus datos. Y pueden comentar que los están actualizando porque quieren tener la PBT. La escuela no está a cargo ni cuánto les van a mandar, ni cuándo se las van a mandar, y o cuándo llega por el correo. No, la escuela lo único que está haciendo es retificar, retificar. Si ya llenaron la papeleta del Reduce Launch o Free Launch, si están actualizados sus datos de la dirección y el teléfono. Es únicamente eso. La escuela no sabe ni cuándo los van a enviar las nuevas tarjetas, ni cuánto dinero nos van a dar. Porque hay mucha gente que llama y llama a la escuela y dice que no. No es obligación de llamadas. Ajá, entonces es eso. Y este... Lo que estoy diciendo, Vicky, respecto a las tarjetas. La escuela es nada más, hablen a los números de la escuela para cambiar la dirección, para cambiar su teléfono. Siempre les he hecho mucho hincapié en que eso lo mantengan al día. Es algo muy importante porque son las cosas de nuestros hijos. No digan, ah, me mudé y ya hace un año y no he dado la nueva dirección o no he capeado de teléfono. ¿Qué tal que tu hijo se puso mal en la escuela? ¿Qué tal que lo tienen que llevar a un hospital? ¿A dónde te van a localizar si tú no has cambiado tu número? Eso es muy importante, chicos. Y eso es lo que está diciendo Vicky. Que a ella cuando habló a la escuela le dijeron, nosotros podemos ayudarles a cambio de domicilios, a cambio de teléfonos, pero el Departamento de Educación no sabemos cuándo la USDA les va a enviar las tarjetas. Ese ya es... El Departamento de Educación se va a dedicar a... Ya te tengo los niños que son elegibles y ya te tengo qué días somos aprobados. Ahí está la información. Y ya cuando ellos les dan la información, entonces ya la USDA es la que se debe de encargar de enviar esas tarjetitas. Ahora, no se nos desesperen allá en Illinois, porque fíjense, el estado de Tennessee y el estado de Virginia, que fueron los videítos que les subí hace un ratito, acaba de empezar a enviar. Y miren, Tennessee también fue de los primeros, junto con Illinois, de enviar la aprobación desde enero y apenas se está enviando. Pero, ¿qué pasa? La USDA estaba a la espera de que las escuelas, el Departamento de Educación les tenga toda esa información lista. Y en el momento en que eso está listo, pues ahora le empiezan a enviar. Se suponía que ustedes en Illinois nos decían que el 17, ¿cuándo era? No, se suponía que ahorita en marzo iban a llegar las nuevas tarjetas. No pusieron fecha, solo pusieron las tarjetas llegan en marzo. Pero supuestamente hubo un video, porque yo también ahí como que vi, que decía que a pesar de 11 al 22 de marzo, iban a depositar. Pero obviamente me imagino que están atrasados, porque no han depositado. Nadie tiene depósito, todavía nadie. Pero pues, como todo, es muchos, muchos niños, mucho que corroborar, pienso yo. Pero no se desesperen. O sea, el dinero está ahí, el dinero va a llegar, ¿verdad? Bueno, pues uno que más feliz, ¿verdad? De que le llegue ya, ya. Porque pues, creo que a todo mundo esta pandemia nos vino a afectar muy duro. Y es muy duro tener a los niños en casa, ¿verdad? Porque eso implica que comen un poquito más o, ¿verdad? Están, quieren más cosas. Pero, o sea, que llega, llega. Lo único que hay que tener es mucha paciencia. Supuestamente lo van a hacer mes tal mes, ¿verdad? Pero también he escuchado, pero voy a corroborar, voy a mandar un email a una dirección que tengo donde también ustedes, la voy a compartir con ustedes. Pueden enviar emails y pueden, cualquier duda que tengan, sí contestan. O sea, yo he escrito y me han contestado a las cinco horas y también me han contestado a los dos días, ¿verdad? Porque me imagino que están saturados, que todo mundo quiere ya. O sea, yo creo que todo mundo queremos ya el dinero, ¿verdad? Entonces, ahí pueden sacar sus dudas y todo. Ahí sí pueden preguntar que cuánto van a dar ahí por niño, que cuándo más o menos, o si usted es elegible o no es elegible, si eres elegible o no. Pero es una de las cosas que está. Yo pienso que así como estos estados ya no tardan en decir en el no, ya, ya estamos listos, ya, ¿verdad? Y siempre chequen su correo, por favor, chequen su correo, porque yo tengo una vecina y que le dije, ¿ya recibiste la carta que sí eres? No, no he recibido nada. Ay, Vicky, yo cada seis días lo checo. Por favor, cada seis días, ¿ustedes pueden creer? Y yo le digo, bueno, pues has de tener un bote de basura ahí para que te lo metan, ¿verdad? O un bote grande, no sé. Y la hice que fuera y ahí estaban. Tiene tres niños y los tres niños están aprobados, ¿verdad? Así es. Muy buen punto. No hay que ser dejados. Hay que estar diariamente checando nuestro email. Y otra, bueno, que es fuera de lo que estamos hablando, pero ser organizados. Eso es algo que también ya le han dicho. Que este es basura, pues para la basura. Ah, este ahí es un papel importante a guardar. Recuerden que ahí les hice un videíto de cómo organizarnos y qué papeles son importantes aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Pero sí, es muy cierto lo que está diciendo. No hay que desesperarnos. Sí, ya me acordé que sí encontramos esas en la página de Illinois que habían posteado que entre el 11 al 22 y que iban a repartir por abecedario. Por abecedario, ajá, sí. Pero, ¿qué pasó? Como les digo, Illinois puede decir la USDA, quiero enviarlas en estas fechas, pero si no tiene toda la información que envía en el Departamento de Educación, pues cómo le hace. Entonces, tan atrasados, tan atrasados. No ha llegado nada, chicos, en Illinois. No se me desesperen, que piensen que solo a mí no me ha llegado. No. Todos los amiguitos aquí en el canal nos han puesto que no ha llegado nada en Illinois. Pues esperemos que a lo mejor se va a pasar que si ellos lo iban a hacer los días 11, que creo que fue que según iniciaba esta o 15, no me acuerdo, que el siguiente mes ya vaya a estar todo listo. Porque todavía tengamos fe que antes de que se aclave marzo, ¿verdad? No, pues si dicen que a finales de marzo, ojalá. Pero de todos modos, como te dije, te voy a ver que me contestan y yo se los comparto. Comparté el email que tienes para que los amigas del canal que tengan alguna duda o pregunta, manden email ahí en Illinois. Y ya como les dije, Vicky, ella ya ha enviado mensajes anteriormente. A veces le contestan a las cinco horas, a veces a dos días. A como estén ellos, ¿verdad? Porque pues hay muchísima gente. Sí, y también sean bien específicos en sus preguntas, porque también he tenido una señora que escribió, pero, o sea, hice unas preguntas que ellos dijeron, no, ¿sabes qué? Infórmate. En tu escuela tienes que llenar el Redwood Launch, porque es algo que han venido recalcando y recalcando, que si ya tienes esa aplicación, pues no hay ningún problema. Y otra vez se les vuelvo a decir, su dirección y su teléfono actualizado. He visto aquí, les digo, yo ayudo mucho a mi comunidad y he visto señoras, tenía una señora que tenía seis años de vivir de este lado y traía la dirección anterior, ¿ustedes creen? Entonces, yo digo, y entonces a la hora de cualquier cosa, ¿qué pasa, verdad? Entonces, no sé si es gente que tal vez dice que no le pasa nada, pero sí, actualícense porque están viniendo, aparte de esto, muchas ayudas y uno nunca sabe, o sea, tienes que tener todo al día. Y el correo electrónico donde puedes escribir para cualquier de tus dudas de la PBT es dhs.fcs.pevt.illinois.gov Ok, como quiera que lo vamos a poner, chicos, aquí en la pantalla, para que ustedes puedan tomar tiempo y anotarlo. Agarren su lápiz y libreta y anótenlo. Ya saben que Vicky les dice, sí, contestan. Como les especifica, hagan preguntas claras, como por ejemplo, fíjense que a mí me, digamos, cuando ya nos llegó, ¿verdad? A mí me llegó una, pero no me llegaron estos niños. ¿Qué hago? Los nombres de estos niños son tales, las fechas de nacimiento de ellos son tales, mi dirección es tal, sean específicos en lo que van a preguntar y en lo que, ahí no les, de una vez les digo, ahí no les van a resolver si ustedes no llenaron la aplicación de Free or Reduced Lunch. Es lo primero que ponen. Todo este año, exacto. Todo este año que tenemos ya con el canal, yo les he estado diciendo todos los días, llenen la aplicación de Free or Reduced Lunch, asegúrense si su escuela es de llenar o no. Pregunten si la escuela le sale en las de la oficina. No, ¿qué es eso? Porque no están familiarizadas con eso. Dice, aquí todos reciben desayuno y almuerzo. Ok, ya te quitaste ese peso encima y ya sabes que es porque esa escuela está bajo el Community Eligibility Provision y que no tienes que llenar nada. Pero si la escuela te dice, oh sí, aquí la tengo, tenga, la agarra, usted la llena y la regresa de nuevo y luego, ojo, les tiene que llegar una cartita, les llega una cartita que dice, tu niño ha sido aprobado, es elegible para el Free o te dice, es elegible para el Reduced Lunch y va a pagar tanto y te dice, ciclo escolar. Recuerden que en todas las de este ciclo escolar 2020-2021, les están diciendo en todos los estados, si tu escuela tuvo la oportunidad de llenar la aplicación del ciclo 2020-2021, tú tenías que llenarla. Si tu escuela no llenó la aplicación de este año y se basó a la del año pasado, con esa te lo van a valer. Pero recuerden que es que ahí tenemos que estar al día, poniendo atención en las cosas de las escuelas de nuestros niños. Y otra de las cosas también es de que recuérdense que esto es para comprar comida, alimentos, alimentos no calientes, les digo yo, o sea, ya que ya estén hechos, eso no están incluidos, comida que tú vas a hacer. O sea, compren comida, es para comida, porque yo les digo, yo anteriormente también ayudé a otras muchas personas a llenar la aplicación y la tuvieron y todo, y venían aquí conmigo y me decían, oh, pero fíjese que no me pasó el jabón, ni el papel de baño, ni el detergente. Y yo le dije, es que eso no es para eso, esto es comida, porque es el desayuno y el almuerzo que tus hijos no están comiendo en la escuela. O sea, tú lo tienes que preparar, o sea, frutas, legumbres, todo eso, jugos, todo. ¿Verdad? Entonces, para eso es esta tarjeta. Y puedes comprar online y puedes ir a las tiendas. Ya la mayoría de las tiendas te las aceptan, casi todas. No hay ni una tienda que yo no he ido que no acepte, porque hasta si vas al Sam Clubs, le dicen aquí, o al Costco, la recibe. Claro, ya los dos lugares, que son dos lugares de membresía, porque nosotros pagamos el lugar para ir a ese lugar, antes no las valían. No, antes no. Yo hasta ahora que me estoy involucrando en esto, supe que ya Costco y Sam ya las están recibiendo. Entonces, no hay excusa. Es súper bien, porque es que a veces uno piensa, ah, no, es que ya tienes la membresía de Costco o de Sam's. Ah, es que tiene dinero. No tienes dinero. Estás yendo a comprar a esos lugares, pagas una membresía de 50 o 100 dólares, pero ¿por qué? Porque sabes que compras en cantidades más grandes y te ahorras, pero no es una persona de dinero. Entonces, me hace súper bien que estas dos tiendas tan grandes ya empiecen a aceptar esas tarjetas, porque mucha de nuestra comunidad hace compras en esas tiendas. Entonces, es muy cierto eso, el hecho de que solo es para alimentos, chicos. No entran pastas de dientes, no entran jabones, no entra jabón de baño. Y gasolina tampoco. Nada, que no se vayan a comer. Lo que sí me estoy confirmando y que sí, es que sí pueden comprar con esas, son plantas, pero de vegetales. De vegetales, sí, que tú las vas a aceptar, que te va a salir tu tomatito, te va a salir tu chavito, esas también entran. Es muy cierto. Fíjate que alguien me dijo en una de los comentarios, no hace mucho, hace unas tres semanas alguien me puso, no es cierto, sí puedo comprar no sé qué, no me acuerdo qué, pero era algo que no era comida. Yo le dije, mira, y le enseñé lo que está escrito en la USDA. Ahí está. Te dice bien claro, es para alimentos, no es para comidas calientes. Las comidas calientes son los pollos rostizados, los chiqueros. McDonald's, hamburguesas. Nada de eso entra. Si ustedes, y ahí te dice abajo, tu responsabilidad es solo comprar alimentos y no comprar cerveza, no comprar cosas que no son alimentos. Tú compras, corres el riesgo que si ellos se dan cuenta, te van a poner como que tú cometiste un fraude. No, automáticamente te multan. Te la quitan, te multan. Y te cubran. Puedes ir a la cárcel y no te vuelven a dar. Claro, o sea, son reglas de esta tarjeta, tanto de la PBT como de la EBT. Que ustedes, ah, ¿cómo se llama? Antes de que se nos olvide cómo se llama. Oh, aquí en Illinois se llama LINK. Es la misma. O sea, SNAP, la tarjeta en sí te vienes y dice LINK. Ya vieron, chicos, allá en Illinois la tarjeta del programa SNAP se llama LINK. Para todos aquellos que a veces cuando veían mis videos y me decían, ¿y qué es SNAP? ¿y qué es EBT? Pues es esa, chicos, lo que pasa es que en varios estados, y lo vamos a ir descubriendo a cómo vamos a estar interactuando así con las corresponsales de cada uno de esos estados, allí van a ver cómo es que se llaman cada uno. Yo tengo los nombres porque cuando les hice el video de todos los números de SNAP, allí yo anoté los nombres. Unos lugares se llama Quest, unos lugares se llama EBT, otros lugares, así como dice Vicky con ustedes, se llama LINK. Allá en Texas era algo de Lone Star, no recuerdo, algo así. O sea, cada estado tiene distintos nombres para la EBT, pero hay unos estados que les dio flojera y no les pusieron nombre y se quedaron nada más como EBT. Oh, no, eso sí. Entonces, pues esta es toda la información y eso es lo que les recomiendo, que si no les llegó esta carta, igual que a mí, donde me dicen que mis niños están aprobados y todo eso, pues investiguen en sus escuelas, llamen y digan, mira, yo no he recibido carta donde mis niños estén aprobados para recibir la tarjeta PBT, ellos están online. Eso también, no se les olvide. Tienen que estar online los niños, no tienen que estar yendo a la escuela. O sea, aunque quieren hacer ese cambio, que no es todavía confirmado, pero sí oí que alguien sugerió de que también híbrido se le diera. Lo que pasa es que les van a reducir de que si aquí es a 583, entonces el que vaya al híbrido lo quieren poner a 4, a 4 para darles, ajá, a los híbridos también, pero no confirmaron nada. O sea, eso fue una sugerencia que dieron y no está confirmado nada. O sea, no vayan a creer que les van a dar a los de híbrido porque no lo confirmaron al final. Mira, qué bueno que lo dices porque es el primer estado así que ahorita, ahorita que me lo estás recordando, ahorita que estoy leyendo, sí, no tengo nada hablando de los de híbridos y en todos los... ¿Sabes qué fue, Vicky? Que quizá fue la época en que se autorizó, porque fue desde enero, fue de los primeros cuatro que lanzaron a autorizarlo. En esa época todavía tampoco hablaron de los niños que estaban en guardería. Sí. Ahorita que lo estoy mencionando, estoy poniendo atención a eso, que tanto ellos como Indiana, Massachusetts... No, Massachusetts sí mencionó a los híbridos. Fíjate, Massachusetts y Ohio sí mencionaron a los híbridos, creo yo. Pero estos otros dos no mencionaron nada ni de los híbridos ni de los niños de guardería porque fueron de los primeros en autorizarlo. Mira, esta se autorizó desde el 15 de enero para ustedes allá en Illinois. Fíjate, ahorita ya llevamos 25 estados y ustedes fueron de los primeros que se aprobaron y no han recibido el dinero. Ahorita Virginia, Virginia fue creo el último que se aprobó, ¿no? No, Pensilvania fue el del 25. Ahorita Virginia fue como el estado 22, 23, por ahí. Y ya mañana van a depositar aquí en Virginia. Sí, o sea, está como que tienen que ponerse de acuerdo todas las escuelas, como que está atrasado. Porque también del otro estado que me quedé sorprendida, que ya está dando. Este es el segundo mes que ya, creo que ya dio, ¿verdad? Es Indiana. Y North Carolina. Sí. North Carolina ya les aventó, ya les aventó los pagos en varios días así seguidos. Creo una semanita les estuvieron depositando dinero. Creo que fueron cinco depósitos ya allá en North Carolina. En Indiana yo tengo una amiga ya y dice que solo van depositando mes a mes. Oh, sí. No le depositaron así junto. Estás en Indiana, ¿verdad? Sí, estoy bien cerca. Bueno, pues qué bueno. Ahí a ver quiénes más se animan a hacer videos junto con nosotras para que nos estén dando, pues, la información que tengan en sus manos allá de cada uno de sus estados. Como les digo yo, cuando comencé este canal, yo decía, así la información que yo saque le sirva a una persona, yo me voy a sentir bendecida con eso. Y bendito sea Dios, cada uno de los videítos que vamos haciendo les es de, ¿cómo se dice? Les es de ayuda a muchísimas personas. Porque se nos puede hacer a nosotros algo bien simple, pero al hacer los comentarios de lo que está pasando, ya ellas le da tranquilidad de que, ah, ok, no, solo no me llegó a mí. Pues, entonces hay que esperar, ¿verdad? Sí, hay que esperar, hay que tener mucha paciencia. Y a ver si más adelante, Tere, también te puedo proporcionar como información de, yo sé que van a decir, oh, yo tengo la link, tengo la PRT, y tengo esto y el otro, pero yo sé que hay familias muy numerosas y tengas lo que tengas, a veces no alcanza. O sea, todo está muy caro y, pues, todos tenemos hogar, todos tenemos hijos. Podemos hablar de también donde hay ayudas, donde pueden ir a Pantries, aquí por el área que yo vivo, yo les investigo ya en el Mero de Chicago. Pues, lo que pueda obtener, ¿me entiendes? Para, para ya hablar de eso, donde pueden pedir alimentos. Que la verdad que hay lugares aquí muy buenos, muy buenos, que te dan muy buenas cosas. Bueno, mira, pues, muchas gracias, Vicky, que ya tenemos a alguien que nos va a estar informando. Es de gran ayuda. Yo, la verdad, es como, ¿cómo te diré? Para mí es un respiro. La verdad, les agradezco bastante a ti y a Itzy, o sea, y las que se vayan agregando de cada uno de los estados. Porque, de esta manera, yo me la paso en la mañana, chicas. Yo quisiera ser pulpo para estar, imagínense, 50 estados, estar ahí buscando de todos lados. No me alcanza el tiempo y yo quisiera abarcarle a todos. Entonces, como le decía yo en la mañana, Itzy, ahorita, eso les va a dar a ustedes que se sientan seguras ante la cámara, que comiencen a hablar y que se den cuenta que lo poquito de información que uno tiene es de mucha ayuda para otros. Así que ahí están saliendo al ratito los canales de todas nuestras correspondientes para que ya puedan ver en sus estados la información que ellas brindan y están conectadas todas apoyándonos para que vean que eso de que, no, es que el peor, el peor, ¿cómo dicen? El peor enemigo de un latino es otro latino. No es cierto, hay que quitarnos eso. Nosotros como latinos hay que apoyarnos, hay que estar unidos. Y aquí en este país el sol sale para todos y pues qué más bonito que actuar en unidad, ¿verdad? No, eso sí es muy cierto y también hay mucha ayuda, hay mucha ayuda. Una de las cosas que me desconciertan a veces es que la gente dice es que mi estatus migratorios, o sea, sí hay cosas que tienes que tener un estatus migratorio aquí bien, pero también hay mucha ayuda para la gente que no tiene un estatus migratorios aquí en este país. O sea, la verdad que con esta pandemia yo he aprendido muchísimas cosas, he investigado y todo, y a veces hasta yo misma me he dicho, bueno, ¿y dónde estaba yo? ¿Estaba dormida o qué? ¿O qué pasaba? Porque la verdad que sí, 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 hay ayudas, hay ayudas, muchas ayudas. Y eso también quiero que la comunidad sepa, porque fíjate que en uno de los otros, en otro de los, en alguno de los videos que yo comenté en una ocasión, alguien me dijo, ah, y luego por eso no nos quieren, porque los latinos piden ayudas, me disculpas mucho, pero hay que agradecerle a Dios, si ni tú ni yo ocupamos esas ayudas en estos momentos, no podemos pensar que toda nuestra comunidad está en la misma situación, y tampoco estamos exentos que un día pasemos por un momento en el que necesitemos esa mano amiga, esa ayuda. Entonces, si ustedes están en este momento necesitando de la ayuda, allí se las vamos a estar brindando toda la información que haya para ustedes. Si ustedes vean esto como un trampolín, vean esto como un, bendito sea Dios que en este país hay muchas ayudas, las voy a tomar ahorita que las necesito, es una bendición que Dios me está mandando, pero yo voy a seguir luchando por estudiar inglés, por salir adelante, por tener mi propio trabajo, por a lo mejor ser mi jefa, por comenzar a hacer cosas en las que tú te hagan feliz y comienzas a hacer dinero, y a lo mejor el día de mañana ya no vas a necesitar de estas ayudas, pero el día que las recuerdes te vas a decir, wow, porque así lo veo yo, yo lo veo, no soy una persona, no tengo dinero, pero bendito sea Dios mi esposo trabaja todo el tiempo y no nos hace falta nada. Pero yo me recuerdo una época cuando estaba embarazada de mi segundo hijo, que fue la época que me tocó pedir las estampillas, te estoy hablando en el 2010, y me estaba embarazada de mi hijo, nos habíamos mudado a una casa, no podíamos pagarla porque la persona que se había ido con nosotros se salió de ahí y ya no podíamos entre solo mi esposo y yo, yo ya para aliviarme, no le tenía nada de ropa a mi bebé, no hallábamos ni cómo pagar todas las cosas, y sé lo que es estar en esa posición. Creo que todos hemos pasado, porque no toda la vida, como yo digo, no toda la vida uno está arriba, hay subidas y bajadas y hay que aprender de eso, hay que saber, hay que ser más inteligente, o sea, como yo digo, creo que uno no tiene que decir, ay, qué fracaso, aquí no existe la palabra fracaso, aquí es de que son lecciones de la vida. Claro que sí, la vida, eso es un recorrido que vamos a ir aprendiendo y todas las cosas malas que nos pasan nos sirven para ser quien somos ahora, porque sinceramente te digo, ay, no, dice uno, si se pusiera a contar por todo lo que uno ha pasado en los años. No, imagínate, y cuando estás pasando esas cosas, sientes que el cielo se te cierra, y cuando ya ves la luz y sales y te acuerdas, hay cosas que yo me acuerdo y me río y yo dije, ay, no, digo yo, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo? O sea, yo siempre he dicho, una vez en una ocasión estaba un amigo y estaba en una ocasión muy difícil, o sea, yo de todos lados se la vi muy difícil, él vino acá para ver cómo lo ayudaba. Y entonces, traté de ayudarlo, ¿verdad? Por ejemplo, aplicar a la link, el desempleo, este, busca acá, ve a pedir acá, que no sé qué. Y entonces le digo yo, no, le digo, tranquilo, le digo, todos hemos pasado por eso, pues, o sea, le digo yo, o sea, Dios aprieta, le digo yo, pero no te ahorca. Y me dio tanta risa, pero a mí ya me está ahorcando, dice, y yo le digo, ay, no, le digo, no sabes lo que dices. No, y ahí es donde estamos nosotras ahorita, Vicky, ahí es donde estamos nosotras para solivianar un poco a esas personas que se sienten en esos momentos así, que no hay salida. Yo les digo, porque cuando esta persona me hizo ese comentario de que te digo que porque pedíamos, yo le dije yo, mira, ¿sabes que esta información que está aquí le puede servir a alguien que a lo mejor en estos momentos piense que no hay salida? ¿Cuántas personas no se suicidan? ¿Cuántas personas no andan con problemas en casa, a lo mejor golpeando a la esposa o con los hijos? ¿Pero por qué? Porque a veces si no hay una buena alimentación en casa, si no hay cosas a sentirte, tú explotas y pues eso crea algo en la familia. Entonces, ahí es como les digo, no hay que tener pena el día que te toca pasar por un momento difícil y pedir las ayudas. Ahora, también ahí estoy abogando, también diciendo que no es justo, personas que no las necesitamos, no necesitamos ir por ellas si no las necesitamos. Te voy a decir también por qué. Porque cuando tú aprendes a desatarte de eso, Dios te va brindando otras bendiciones y vas aprendiendo a cómo ir saliendo sin esas ayudas. Pero tú puedes sentirse que tú puedas hacer tus cosas sin esas ayudas, pero si las necesitas, ahí están. Ahí están los apoyos que hay aquí. Y usémoslo como un trampolín para salir adelante y saber que aunque estemos pasando por cosas difíciles en este país, Dios nunca nos abandona. Nunca nos abandona. No, sí. No, y echarle ganas. Y que para todo hay solución, ¿verdad? Es cierto. Está duro, está muy duro lo de la pandemia. Todavía sigue estando muy duro porque para recuperarse en un año uno, hay muchas gentes que yo sé que están desempleados o están trabajando y ya no tienen toda su semana o empezaron trabajos nuevos y no están ganando lo mismo. Pero poco a poco, así como uno empieza, vuelve a renacer, ¿verdad? Lo difícil ahorita mirar, porque te digo, ahorita yo tengo como 60 familias que son las que ayudo con ayudas de residuos, con ayudas de renta, con todo eso. Y es bien triste escuchar que me digan, no hombre, Teres, que no tengo nada demandado en el refrigerador. A mí me ha pasado. Pensar, bueno, sentir que mis hijos me están diciendo, mami, tengo hambre y que no hay en el hogar para comprar. Entonces hubo tantas familias que papá y mamá se quedaron sin trabajo y que por no tener documentos no hay manera de aplicar al desempleo, no hay manera de aplicar, digamos, me tocó conocer personas ahorita que a mí ni me había pasado eso por la mente, claro. Yo sabía que había papás que no estaban legales, pero que la mayoría teníamos a los hijos que estaban aquí. Pero me tocó ayudar a personas que ahorita, qué bueno que ya se aprobó eso del TPS, porque eran familias, estas eran dos familias de Venezuela, ambas. Ni padres ni hijos tenían documentos, no sabían a dónde ir, estaban aquí en el limbo porque no había una manera de pedir ayuda. Ahorita qué bueno que este presidente ya aprobó todo eso para ellos, va a ser una bendición muy grande porque la verdad, qué horrible para mí. Yo sentía que no sabía ni por dónde ayudarles. No, sí, uno quiere ayudarles porque realmente, mira, a mí también me ha pasado sin familias, pero me tocó una familia ahorita en pandemia en especial y sí son mis vecinos, atrás de mi casa viven y yo conozco muy bien a esa señora y así como dices, me dijo, no tengo que comer, está desempleado mi esposo, estoy desempleada yo, tengo cuatro niños y todo. Mira, la vi en un momento, yo te juro, yo si tengo, doy. Entonces yo hacía comida y hacía extra y ya después le dije, ¿sabes qué vamos a hacer? Ustedes se vienen conmigo y le dije, te vienes conmigo. Le dije, te voy a llevar a donde dan comida y todo. Y entonces yo comí a investigar, investigar, investigar y ya la llevé. La llevé en un día en tres y la estaba, te digo, sorprendidísima. Hubo un lugar donde le dieron cuatro galones de leche y también hubo otro lugar donde le dieron una carne que te juro que mejor la que tenía en el refrigerador. Así me quedé sorprendida. ¿Cómo es uno? Como dices tú, la miraste en un lugar oscuro porque no tenía nada. Y el llevarla a estos lugares para ti que tú dices, no me quita mucho de mi tiempo, la voy a llevar. O sea, qué bueno. Y que ya mirar el cambio en su rostro y decir, wow. Ya, sí. No, venía que no la creía que venía porque tengo una troquita chiquita para mis mandados, le digo yo la troquita de los mandados. Y me la llevé ahí. Mira, traía esa troca llena, llena, llena. Y dice, no lo puedo creer, ahora tengo mucho. Le dije, no sé qué quieres, pero baja todo porque te lo vas a consumir. Pero sí, o sea, ahí estamos, ¿verdad? Ahí ya vamos entonces a dejarlo, chicos, con esta información. Espero que les sea de mucha ayuda. Muchas gracias, Vicky, por toda la información. No, sí, saben, y pues vamos a seguir haciendo más videitos. Gracias por todo lo que haces porque sé que eres de las mías, que les encanta andar ayudando y apoyando. Lo he notado en todo lo que hemos platicado. Y me encanta encontrar personas así que sabemos que el brindar una mano, amiga, no nos va a quitar nada. Por el contrario, Dios nos bendice mucho, ¿verdad? Y gracias a ti también porque tú como que me conectamos y me diste esa patadita, como dicen, el empujoncito, para expresar todo lo que sé, ¿verdad? Porque sí te digo, he querido, me encanta ayudar a la gente. Y he querido como ayudar a gente, como te digo yo, que me pasó que pensaba que estaba dormida cuando descubrí muchas cosas, beneficios que hay. Y entonces digo yo, ¿cómo y cómo va? Y entonces... Y no, quiere que todos sepan, ¿verdad? Sí, ajá. Sí, no. Sí, te digo de que cuando fue lo de la PBT, comencé con una vecina, con otra. Y cuando salgo a ver en mi casa, ahí tenía una fila de mamás de que, ¿me puede llenar esa aplicación que dice que están dando? Ya ni me decían PBT, no, que la de la escuela, la de la escuela. O sea, yo sí, sí, con mucho gusto, ¿verdad? Pero sí, o sea, no es como alzar la voz así, como, o sea, esto y esto. Más sin embargo, hay gente que dice, no, yo no puedo, ¿cómo puede ayudarme? O ¿cómo le hago, verdad? A veces el idioma también, ¿verdad? Entonces... Y que te voy a encargar, fíjate algo, ahorita, para que se quede también, y aquí sepan todos ustedes que pronto van a tener noticias por allá por Illinois, que encontremos lugares en donde pueden estudiar inglés como segundo lenguaje los papás. y donde pueden estudiar si quieren, si no terminaron la escuela. Porque hay lugares, muchas de las iglesias católicas, no sé si hay iglesias católicas cerca de ti, tienen estos programas, o hay que averiguar todo esto. Yo tengo un college donde los dan. Ah, ok, pues ahí está. Esa información hay que compartirla. Aquí van a estar viendo más de Vicky, aquí van a estar viendo más de Texas. Les vamos a estar trayendo toda la información que esté llegando a nuestras manos. Pues bueno, un bendecido día para todos. Adiós.